El pasado viernes 21 de abril, Cauquienes se sumó activamente a la conmemoración del Día de la Tierra, ello a través de la segunda Feria Educativa Medioambiental, en la que participaron colegios de toda la comuna, incluyendo por primera vez a la Escuela Pedro de Valdivia del sector rural de La Vega, así como instituciones públicas y privadas tales como el Centro de Formación Técnica San Agustín, SAJ, PRODESAL, CONAF, DDR, entre otros. Esta actividad, que contó con una alta participación de la comunidad, vino a reafirmar el compromiso de la gestión municipal liderada por la alcaldesa Neri Rodríguez, con el cuidado del medio ambiente. Una evaluación totalmente positiva, dar las gracias a todos y todas quienes quisieron participar, ya sea con Estano, visitando esta Feria del Día de la Tierra, la segunda feria que realizamos desde esta gestión municipal, desde la unidad de medio ambiente, y que como ven, está terminando con una actividad muy bonita que es de biodanza, una actividad que nos permite conexión con nosotros mismos y con nuestra tierra, porque estamos convencidos que somos parte de esta naturaleza, y sin esta tierra, sin nuestra Ñuquemapu, sin nuestra Pachamama, no podemos sobrevivir, así que el llamado es a cuidarla, tenemos las herramientas y tenemos que evolucionar como seres humanos para que podamos sobrevivir. La Feria Educativa Medioambiental ofreció una variedad de estándares con productos ecológicos, actividades educativas y recreativas relacionadas con la protección del medio ambiente y la promoción de la sustentabilidad, en tanto que la participación de la Escuela Pedro de Valdivia del sector rural de la Vega es consecuente con el enfoque inclusivo y participativo de la Municipalidad de Cauquenes en sus actividades medioambientales, buscando siempre involucrar a toda la comunidad en la protección y cuidado del entorno natural. Con esta conmemoración del Día de la Tierra, la Municipalidad de Cauquenes, a través del trabajo llevado adelante por la Unidad de Medio Ambiente, encabezada por Marco Díaz, reafirma su compromiso con el medio ambiente y su enfoque en promover prácticas sustentables en la comuna, fomentando la participación ciudadana y la colaboración con instituciones y organizaciones locales en la protección y cuidado del entorno natural para las generaciones presentes y futuras.